Hola, mi nombre es Roberta Medina. Es muy frecuente tener la duda de, después de una infidelidad es posible reconstruir mi relación de pareja, me tengo que ir, esto ya no tiene sentido, será posible que lo llegue a perdonar o incluso es que podríamos llegar a ser más felices. Déjame decirte que no siempre la infidelidad significa el fin de la relación de pareja, incluso muchas personas llegan a referir en mi consulta que es precisamente como ese foco rojo que se prende y que nos hace llamar la atención a aquello que hemos dejado un poquito atrás. Muchas veces tiene que ver con que hemos dejado un poco la comunicación y la relación de pareja, también que hemos abandonado las relaciones sexuales. Hay momentos en la relación de pareja que requieren más de nosotros como después de haber tenido un hijo o cuando estamos teniendo fuertes problemas que muchas veces nos separamos y nos distanciamos. Tenemos que tener presente que todo lo que sucede en la relación de pareja es de los dos y no solamente tenemos que culpar a aquella persona que recurrió a alguien más, los dos hemos dejado de hacer cosas o hemos hecho cosas para que un tercero llegue con nosotros. Entonces si ha ocurrido en tu relación de pareja una cuestión de infidelidad, ya sea sexual, emocional o quizá simplemente en las redes sociales, no dudes en acudir con un terapeuta de pareja que podemos ayudarte a resolver este problema y que tu relación tome un nuevo giro. Recuerda, las cosas no volverán a ser como antes, pero quizá pudieran llegar a ser mucho mejor. Si quieres una consulta personalizada, no dudes en contactarnos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!